Muy buenas noches, hace unos momentos un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. De más de un minuto de duración, sacudió hoy Haití. Creo que es impactante. La palabra que mejor describe mi experiencia en Haití es resistencia. Fue realmente un día en donde yo estaba construyendo su masa con una haitiana y él dijo una frase que realmente marcó como todo lo que fue mi viaje en Haití y él dijo que era simplemente darle amor a todo el mundo y recibir amor de todo el mundo. Considero que la palabra que más lo puede llegar a sintetizar es humanidad. Realmente las causas por las que aún persiste la pobreza son las mismas. Lo de vida de las familias, el acceso inadecuado a ciertos servicios básicos como agua potable, alcantarillado y energía. Cada vez que hablaba, tenía un mundo de la ronda porque era muy difícil de explicar esta construcción tan diferente que había vivido. Falta de recursos, mala administración, corrupción en el gobierno, problemas en educación, problemas en salud. Es el país más desigualdito de la triunférica desde antes del terremoto. En Haití se vive, en Colombia se vive, en Puerto Príncipe se vive, en Bogotá en los asentamientos se vive. La emergencia que se generó tras el terremoto en el 2010 hizo de Haití a un país mucho más vulnerable. Pero las necesidades han sido siempre las mismas desde antes e inclusive después del terremoto. Y desde ahí dije que lo que estaba haciendo no era suficiente y que necesitaba hacer muchas más cosas. Lo hicimos porque considerábamos que el esfuerzo que podíamos hacer allá, así fuera individual, multiplicado por todos los que no tuvimos la oportunidad de ir, generaba un impacto muy positivo. Igual el contacto y el sentimiento de estar unidos con esas familias se sentía igual. Fue la forma de saber que si se buscan los recursos se pueden encontrar las opciones. Creo que construyendo un continente mucho más empático y menos indiferente con la problemática de la pobreza y la violación de derechos humanos, es posible construir e impulsar transformaciones que hagan de la pobreza algo superable. Es el hecho de encontrar personas que están completamente dispuestas a mejorar su país, personas que tienen la voluntad de poder cambiar, personas que quieren hacer todo lo que sea necesario para que el país pueda salir adelante, para que haya mejores condiciones, para que las personas, sus familias, ellos mismos puedan vivir en mejores condiciones. La jornada fue muy impactante. Lo más importante es que esté la voluntad y la capacidad de hacer algo con esa voluntad. Creo que una de las grandes fortalezas que tiene un pueblo como el haitiano es esa identidad y ese amor. La gente quiere ayudar y quiere progresar. Y yo creo que Haití tiene mucho potencial. Yo creo que es superable solamente si se requiere las ganas y el esfuerzo en conjunto. Y tú les ves la actitud de trabajo, cuando tienes la capacidad de hablar con ellos, son super abiertos a aprender nuevas cosas y hay que potenciar eso. Hacia su tierra, hacia sus procedencias y su cultura. Y sin duda creo que ese autorreconocimiento y esa autodeterminación que se puede llegar a construir en base a eso, puede ser una alternativa. Y de nuevo, la capacidad de, a pesar de la adversidad, siempre estar contentos, o sea, siempre estaban sonriendo. Y que las cosas continúen, no que se detengan solamente para solucionar lo del terremoto, sino que las cosas continúen para que ellos puedan tener un mejor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!